7 cosas que deberías hacer cada vez que te pagan quédate en este videito que te lo cuento Hola blogueros, ¿cómo están? Bienvenidos bueno, hoy vamos a hablar de qué deberíamos hacer con nuestro salario, con nuestros ingresos mensuales qué pasos deberíamos llevar a cabo para que nuestras finanzas no sufran en el camino entonces, lo primero, por supuesto es crear un presupuesto no es nada más y nada menos que apuntar tus ingresos todos tus gastos y hacer un control un control mensual de cómo están tus finanzas en ese momento entonces, ya habíamos hablado en otros videos que lo ideal sería un 50-30-20 ¿qué es esta fórmula? simplemente que tus gastos fijos digamos comida, alquiler o hipoteca transporte, gastos como por ejemplo si ya tienes una deuda de una tarjeta de crédito un préstamo o algo bueno, todo eso tiene que ir en el 50% de tu salario ¿de acuerdo? y después tenemos un 30% que iría para gastos personales para gastos personales por ejemplo, ahí ya iría si por ejemplo si vas al gimnasio si sales un día a comer con los amigos el 30% y el 20% tendría que estar destinado a nuestros ahorros ¿de acuerdo? entonces, ese sería nuestro primer paso cada mes incluso unos días antes de que comience el mes deberíamos hacer nuestro presupuesto y tener claro los números de ese mes ¿de acuerdo? entonces, una vez que tenemos presupuesto pasamos al segundo punto también muy importante págate a ti primero ¿de acuerdo? ese es el segundo punto entonces nosotros claro, al haber hecho ese presupuesto ya sabemos cuál es nuestra capacidad de ahorro en este caso habíamos hablado del 20% pues bueno tú te apartas a otra cuenta una cuenta secundaria la capacidad de ahorro de ese mes te lo separas ¿de acuerdo? eso es muy muy importante porque entonces sentirás que vale la pena tener control de tus finanzas hacer estos presupuestos porque tú cada mes te estás llevando un dinero para ti exclusivamente para ti para después tus proyectos para hacer futuras inversiones bueno, todas tus ideas de futuro digamos estarían en ese 20% que te puedes llevar del presupuesto ¿de acuerdo? entonces, paso segundo muy muy importante aquí es el momento de pagar el tercer punto vamos a pagar todos nuestros gastos ¿de acuerdo? entonces, para saber cuánto dinero nos queda vamos a ir pagando y pagando y pagando todas nuestras deudas que eso no te torture que tú ya lo tengas previsto porque hay mucha gente que sufre porque ¡ay! se vienen ya los pagos y sufren de antemano porque tienen que pagar lo tienes que tomar como algo natural así como te tomas ese 20% que va a ser para vos y vas a poder utilizarlo para lo que quieras este otro porcentaje que se utiliza para gastos ya lo tienes que tener en mente y olvidarte de las quejas ir directo a pagar porque tú ya lo tenías previsto ¿eh? entonces tenemos que tratar de quitarnos ese peso de encima que nos provocan las deudas o los gastos ¿eh? los servicios cada mes el alquiler la luz el agua el teléfono bueno entonces el tercer punto es pagarnos todo esto sin culpa sin culpa ¿de acuerdo? esto lo teníamos previsto en nuestro presupuesto y es lo mejor que te puede pasar pagar deudas pagar deudas y quedarte súper tranquilo en este sentido entonces el cuarto punto unido con pagar los gastos de ese mes serían las deudas imagínate que tú estás este pagando una tarjeta de crédito un préstamo bueno importantísimo pagar esas deudas si es que las tienes y como hemos visto en un vídeo anterior a este priorizar de pagar la primera deuda hacer una lista de tus deudas e ir pagando las deudas de acuerdo a lo que menos debes a lo que más debes ir pagando por ejemplo no sólo lo que tenías previsto ese mes de ahorro para la deuda sino tratar de priorizar en una y todo el dinero extra que pudiera entrar ese mes en casa o todo lo que tú pudieras ahorrar más de lo que sueles ahorrar vayan a esas deudas y priorizar siempre deudas ¿de acuerdo? si no tienes deudas pues priorizar ese ahorro para completar o el fondo de emergencias que ya hablamos muchas veces en los vídeos o el fondo de oportunidades que no es más y menos que un fondo para poder hacer inversiones ¿de acuerdo? entonces si no tienes deudas aquí está el cuarto punto en el que tú vas a guardarte todo el dinero necesario para eso para las oportunidades o para las emergencias el quinto punto el quinto punto es tratar de hacer inversiones mensuales ¿de acuerdo? hay instrumentos que puedes invertir mensualmente pero bueno también para eso será necesario que te informes y te informes del tipo de inversiones que se pueden hacer pero toda la capacidad que tú tengas de ahorro mensual la inviertas a corto plazo en distintos fondos de inversión en distintos métodos de inversión o simplemente que lo juntes para hacer imagínate una inversión un poco más grande por ejemplo en nuestro caso y les cuento el caso en concreto nosotros compramos una casa en Argentina en el que hay un espacio importante la casa ocupa mucho terreno y de acuerdo tiene un terreno importante que hace esquina y que ocupa otra calle entonces estamos pensando estamos averiguando la opción de poder subdividir el terreno para en esa parte construir algo a modo de simplemente una inversión para ya sea para vender o para alquilar entonces bueno nosotros hemos decidido que por ahí esa inversión es la que queremos hacer y entonces estamos ahorrando el dinero para esa inversión de acuerdo pero bueno no tiene por qué ser una inversión inmobiliaria sino simplemente ver qué posibilidades hay en tu vida en tus finanzas y en qué puedes invertir qué camino tienes en tu caso cada uno tiene su caso en este caso nosotros como te digo subdividir el terreno para vender una parte del terreno sería una manera ¿no es cierto? o imagínate que tú tengas una casa muy grande empiezas a ahorrar dinero para subdividir para dividir la casa en dos porque te resulta muy grande y tú puedas o alquilar esa segunda parte o simplemente la dividas hagas unas escrituras nuevas y vendas la otra parte ¿no es cierto? entonces bueno inversiones muchas ¿de acuerdo? pero ahí es donde tú en el punto 5 tú tienes que pensar en qué inversiones puedes hacer a corto mediano o largo plazo eso ya te lo dejo a ti y según tus finanzas personales y lo que de lo que sea de tu interés en invertir el sexto punto y es una cosa que en este caso no deberíamos hacer las otras eran todo lo que deberíamos hacer cuando recibimos el dinero y cuando recibimos nuestro salario es lo que no deberías hacer es tener el dinero en efectivo en casa a disposición eso sería peligroso podríamos evitar muchas tentaciones si no lo tenemos en casa y lo tenemos cada cosa en su lugar el dinero en el banco para los gastos en la otra cuenta para el fondo de emergencias en otra cuenta para ahorro pero no en tu casa todo el dinero que cobres ¿de acuerdo? porque eso es lo que tenemos que evitar tentaciones ¿de acuerdo? y el séptimo y último punto este es muy importante también aquí es que destinemos el 5% bueno entre el 5% y el 10% de lo que tú ganas a tu entretenimiento a tu diversión ¿de acuerdo? yo sé que hay muchas personas que son muy ahorrativas y les cuesta este punto de gastarse el dinerito en gustos en lo que uno le gusta pero si tú llevas unas finanzas un presupuesto ¿de acuerdo? y tú llevas bien tus finanzas tus ahorros tu fondo de emergencia si sabes destinar a cada partida el dinero que ganas cada mes es importante que tú te gratifiques con este 5% o 10% de tus ingresos y que te diviertas cada uno verán que se divierte ¿no es cierto? si se va a un concierto si se va de vacaciones lo ahorra durante varios meses y se va de vacaciones se hace un puente se va un fin de semana largo ¿de acuerdo? o si simplemente sale con los amigos se junta a comer en fin cada uno decide en qué es entretenimiento pero lo importante es que tomes conciencia de que esto es un respiro un cambio un cambio de aires y te viene bien porque todo este esfuerzo económico y financiero que estás haciendo para pagar deudas fondo de emergencia y hacer inversiones que valga la pena que valga la pena también y que tú mes a mes puedas hacer las cosas que te gustan ¿de acuerdo? entonces bueno este es el punto yo sé que muchas personas van a decir a mí Maricel no me cuesta nada este punto es el más fácil para mí bueno pero aunque no lo crean hay mucha gente que le cuesta gastarse ese dinerito pero es importante que lo hagas entonces este punto es súper súper importante también para los muy muy ahorrativos ¿de acuerdo? y estos son los siete puntos las siete cosas que deberíamos hacer en cuanto recibimos nuestra nómina nuestros ingresos de aquí la importancia que yo siempre recalco en todos mis videos de hacer un presupuesto cada mes ¿de acuerdo? el presupuesto nos va a permitir saber dónde estamos parados ese mes qué situación tenemos y abordar cada una de ellas para que no nos agarremos las manos a la cabeza y nos surgen imprevistos pueden surgir pero para eso está el fondo de emergencias ¿de acuerdo? así que chicos dicho todo esto espero que os haya servido muchísimo y si queréis profundizar en alguno de estos puntos me lo dejas ahí en los comentarios y hablamos más en detalle de cada uno de ellos ¿de acuerdo? dicho esto muchas gracias y hasta el próximo videito ¡Gracias!